El clima del planeta está cambiando. El nivel del mar sube y las aguas se calientan. Un calentamiento que proporciona más energía a los huracanes. Un peligro para todos nosotros. El huracán es la tormenta más poderosa de la Tierra, capaz de causar tremendos daños y la pérdida de vidas humanas. ¿Es posible que las pérdidas por el clima en el futuro puedan ser mayores incluso que actualmente? Los cambios que está experimentando el planeta podrían afectar a la frecuencia y a la virulencia de los huracanes. Creo que debería preocuparnos enormemente con respecto al futuro. Para prepararnos para nuestro destino climático, la ciencia estudia un pasado que nos revele las tendencias de las grandes tormentas tropicales. Con el clima del planeta en estado de cambio, ¿hasta qué punto estamos preparados para sobrevivir a los huracanes del siglo XXII? Una nueva tormenta se está fortaleciendo sobre el océano y virando en dirección a Tierra. ¿En qué mundo climático se moverán estos sistemas meteorológicos dentro de 100 años? Sus predicciones sobre el clima le valieron al climatólogo Jean-Pascal Pannipersel el premio Nobel de Ciencias. El clima va a cambiar en los próximos 100 años, principalmente debido a las actividades humanas y los gases de efecto invernadero. El cambio más importante será un calentamiento medio de la temperatura en la superficie del planeta y habrá cambios en la actividad tormentosa del Atlántico. Los cambios que experimentan esas tormentas preocupan a científicos y meteorólogos de la comunidad de investigación de huracanes en Miami. Existe un importante debate sobre cómo los huracanes pueden cambiar a medida que cambia el clima. Hay modeladores informáticos trabajando con escenarios de dentro de 100 años y muestran una mayor energía potencial disponible para los huracanes. La mayor parte de estos modelos climáticos dicen que tendremos un número menor de tormentas y huracanes a medida que aumenta el calentamiento, pero los científicos dicen también que los huracanes serán más poderosos. La fuerza de su impacto en tierra convirtió al Sandy en el segundo huracán más costoso de la historia. Durante la noche del 28 de octubre de 2012, cambió la vida de miles de personas. Esto es parte de los cinco kilómetros y medio que ocupa Brick Township en la isla Barrera. Y estas son las secuelas de la supertormenta huracán Sandy. Esa casa que ven estaba en la playa y fue arrastrada hacia aquí. Debajo de esta hay una camioneta y también la carretilla elevadora que han visto. Solo la fuerza del agua fue realmente increíble. Cuando miras a tu alrededor y ves la devastación, yo he vivido aquí toda mi vida y jamás imaginé que vería algo así. A pesar de su gran tamaño, se trataba de una modesta tormenta de categoría 1, una tormenta mortífera. Pero se trataba de la supertormenta del futuro. Estábamos aquí el año pasado cuando pasó el Irene y el agua llegó hasta el borde del paseo. Nunca llegó más lejos y no produjo ningún daño. Hay gente que lleva aquí mucho más tiempo que yo. Dicen que en todos los años que llevan aquí, 50, nunca han visto algo parecido. Y pueden ver lo que ha hecho. La verdad es que nadie podía imaginar que el daño pudiera ser tan grande. Si la tormenta solo tenía vientos relativamente débiles, ¿por qué fue tan destructiva? Sandy estaba produciendo vientos huracanados con fuerza 5. Pero era una tormenta muy grande. Su área de vientos de fuerza de tormenta tropical se extendía desde las dos Carolinas hasta gran parte de Nueva Inglaterra. Cuando hablamos de tamaño de tormenta y de tamaño de marejada, es muy importante tener en cuenta de qué manera la tormenta empuja el agua hacia la costa. Si colocamos la mano en la superficie de una piscina y empujamos un poco de agua, no moveremos mucha. Pero si empujamos con todo el brazo, moveremos una gran cantidad de agua. Y eso es lo que sucede con una gran tormenta. Por tanto, no se trata solo de la frecuencia con que golpearán las tormentas, sino de lo dañinas que serán en términos de tamaño y fuerza. Los satélites alrededor de nuestro planeta recopilan datos para los modelos informáticos de futuras tendencias en la actividad de huracanes. ¿Tenemos en la base de datos más tormentas y huracanes de los que teníamos hace años? Por supuesto que sí. Y la razón, en mi opinión, la razón principal es el avance en las observaciones. Y si nos paramos a pensarlo antes de que tuviéramos satélites, ¿cómo sabíamos que había un huracán en medio del océano Atlántico? Antes no contábamos con mediciones de satélites de buena calidad. Por lo tanto, solo tenemos registros relativamente recientes para hablar de tendencias en la actividad de los huracanes. Los registros meteorológicos oficiales se remontan a hace solo unos 160 años. Para ampliar nuestra base de datos en lo que concierne a dónde y cuándo han golpeado los huracanes, necesitamos investigar en el pasado. Muy bien, ya está. Los últimos 160 años es un periodo de tiempo demasiado corto para que podamos comprender las frecuencias de huracanes muy intensos, pero muy singulares. Esa es la razón por la que intentamos ampliar ese registro, ese periodo de observación de 160 años a 2.000 o 3.000 años. Intentamos poder tener un periodo de tiempo más largo durante el cual hubo más huracanes como el Katrina. Ya, bien. Pero el pasado no revela sus secretos con facilidad. De manera que parte de los objetivos de nuestro trabajo aquí es tratar de encontrar evidencias de antiguos huracanes e intentar reconstruir las frecuencias durante los últimos cientos o miles de años. El equipo está buscando restos de capas de arena en los depósitos cenagosos del pantano, signos reveladores de un poderoso huracán del pasado. La propia tierra sirve como archivo natural de miles de años de fenómenos meteorológicos. Cuando saquemos el testigo, esperamos que el depósito de la marejada ciclónica tenga un carácter distinto visualmente, porque la composición mineral y química puede ser diferente. Y también el depósito de la marejada ciclónica puede tener una textura distinta. Esta madera que está colocada de forma horizontal pudo haber sido arrastrada por el agua. Pero basta con fijarse en el color para ver que hay tonos muy diferentes. Esto es con toda probabilidad un depósito del huracán Isaac, que va desde aquí hasta más o menos aquí. Pero cuando llegamos aquí podemos ver las laminaciones de limo y arcilla, preciosas capas que forman franjas, unas más oscuras y otras más claras. Este material puede tener miles de años de antigüedad. Analizando muchos testigos, en una misma zona serán capaces de averiguar con qué frecuencia han tenido lugar las grandes tormentas. Hemos descubierto que los huracanes más intensos, como los de categoría 4 y 5, suelen impactar en el mismo sitio probablemente una vez cada 300 años, más o menos. El estudio de los ciclos en la actividad de los huracanes a lo largo del tiempo ayuda a geólogos y climatólogos a formarse una opinión sobre las futuras tendencias climáticas. Reunir toda esa información proporciona una imagen relativamente completa de cómo ha evolucionado el clima en el pasado. Esa imagen es muy útil para validar los modelos climáticos, para confiar en ellos cuando se utilicen para estudiar el futuro. Complejos modelos informáticos llevan a los investigadores a pensar que los huracanes pueden ser menos frecuentes, pero no proporcionan una visión total. En un clima más cálido, los huracanes podrían ser más intensos, aunque serían menos frecuentes. Eso significa que habrá menos tormentas en general, pero que un mayor número de ellas serán más devastadoras que los grandes huracanes que conocemos actualmente. Un huracán sigue siendo un fenómeno poco común y nuestra memoria es muy corta. He visto muchos huracanes, incluso aquí, en Miami. Tuvimos uno de categoría 5, el huracán Andrew, en 1992, pero con el tiempo la gente olvida lo que pueden llegar a hacer estas tormentas. Las sociedades afectadas harán bien en recordar estas grandes tormentas porque el pasado puede ayudarnos a prepararnos para futuros impactos. Un país que no ha olvidado los mortíferos efectos de los huracanes es Cuba. José Rubiera, director del Servicio Meteorológico, recuerda un momento de inflexión en la planificación para hacer frente a las tormentas. El huracán Flora fue el primer huracán que golpeó Cuba después de la revolución. Fue en 1963. Fue la segunda catástrofe natural más grande de la historia de Cuba. Fidel Castro se quedó muy afectado por la cantidad de víctimas que se cobró aquel huracán en nuestro país. Fue un huracán terrible. Cuando Cuba evaluó los costes, la respuesta de Castro fue crear un nuevo instituto de meteorología con un énfasis especial en la predicción de huracanes. En la sociedad cubana las lecciones del huracán Flora se ponen siempre en práctica. Las órdenes de evacuación se obedecen, la construcción urbanística está estrechamente regulada y las previsiones meteorológicas son muy claras y las realiza un solo organismo. Efectivamente, seguimos con más la tormenta tropical Isaac continúa su paso por el Caribe Insular. Y a esta hora nos vamos a comunicar con el doctor José Rubiera, el director del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Bueno, aquí tenemos en la última secuencia... Estos boletines son el punto de referencia de un plan estatal de acción contra los huracanes que la población cumple a rajatabla. ...la fuerza de sus vientos hasta 100 kilómetros por hora. La presión en el centro ha bajado a 992 hectopascal o milibares. Eso quiere decir que es... Nuestro pueblo ha logrado una cultura respecto a esto gracias al conocimiento del doctor José Rubiera. Ya desde que dan fase informativa ya nuestro pueblo está listo. La fase de alarma ciclónica ya hay que evacuar a las personas y ya inmediatamente empezamos a evacuar a la gente. Cuba es uno de los mejores países en atención a la población cuando hay una situación atmosférica de esa índole. Se preocupan por la gente, las zonas dañadas se las atienden. El objetivo del Estado es asumir de forma exclusiva la protección. En los últimos 17 años hemos visto nueve huracanes más poderosos que el Flora y la pérdida de vidas humanas ha sido mínima. Las cicatrices que han dejado las tormentas en la Habana Vieja son un recuerdo permanente de que los impactos de futuros huracanes pueden resultar catastróficos. Los cubanos son conscientes de que lo peor puede estar por llegar. Con las temperaturas globales aumentando de forma constante 0,2 grados centígrados por década las condiciones son propensas a fomentar la formación de tormentas cada vez más violentas. Pero incluso sin los efectos del cambio climático es probable que seamos testigos de un impacto en la costa atlántica de una tormenta de gran tamaño como el huracán Sandy y con la potencia del Andrew o el Flora. Estas tormentas pueden llegar a ser fenómenos más habituales con la posibilidad de que se produzca un aumento del 50% en las tormentas de categoría superior. La superurbanizada costa oriental de Estados Unidos está en peligro y en ninguna parte tanto como en la delgada franja de Islas Barrera. Las Islas Barrera se extienden a lo largo de miles de kilómetros de la costa oriental llevándose la costa oriental costa oriental y en el segundo